Necesitamos 200 gramos de leche condensada, 200 mililitros de crema de leche, 200 gramos de leche en polvo, 500 mililitros de leche en polvo igual, a leche líquida, 40 gramos de almidón de maíz, una yema de huevo, pala jalea de frutilla, 700 gramos de frutilla, 250 gramos de azúcar, zumo de dos limones y galletas de vainita. Primero paso, Ale, es hacernos la jalea, acá están las frutillas lavaditas, picaditas, luego eso, vinimos con nuestro azúcar y lo zumo de dos limones, dos limones sin semillas, sin semillas, sin todo, esto es como hacer una mermelada, hacer una mermelada, un limón nada más que para dejar la jalea un poco más roja y dar un poco de cítrico, ¿no? Y es para que te aguante más, si no se va a caramelizar el azúcar. Exactamente. Ok. Entonces necesitamos dejar cocinar por unos 15 minutos, avíntate. ¿Hasta que se convierta en puré? Puré. Ok. O mi gusto deja un poquito de interés la frutilla para dar más sabor de la frutilla. Ah, ya, perfecto, entonces yo me quedo por acá, ¿qué vamos a hacer por el otro lado? Y el segundo paso es nada más hacer la crema. Acá ven con mi leche condensada. Ya. Como siempre enseñé acá, primero mezclamos con la leche condensada los secos, para que podemos sacar todos los grumos, para que no se quede la pelotita en nuestra crema. Ok. Pues acá tenemos la leche condensada y la maíz. Y la fécula de maíz. La fécula de maíz. Ok. ¿Y de ahí qué más le vas a añadir? Después de esto, con una yema. La yema. La yema para esto nos ayuda para que tenga consistencia. Consistencia, más cremosidad. Perfecto. ¿Y es importante tener una olla así con teflora o en cualquier olla puede ser? Puede ser en cualquier olla. A mí no me gusta que sea doble capa, aquella que tiene de pie o que tiene una capa, porque la calienta demasiado y puede quemar muy rápido su crema. Entonces, como es un proceso que va en maizena, se quema muy rápido. Acá tenemos la leche en polvo. Bastante leche en polvo. Yo soy fan número uno de la leche. Es que es tu sello también la leche en polvo. Sí. Prácticamente casi todas mis recetas, hasta las mismas las saladas, va en leche en polvo. ¿En serio? ¿Recetas saladas? Por ejemplo, ¿cuál le colocas? Un puré de papa. ¿Un puré de papa le colocas leche en polvo? Sí. ¿Y para qué te ayuda la leche en polvo? Para dar un poquito más de sabor. Solo sabor. Y textura. Ay, textura igual. Ah, mira vos. Allá nosotros hacemos el conidio en nuestro café, que es uno de los productos que más vendemos con carne de costilla. Cocida en la cerveza. Oye, pero vi que abriste otro, que es los dioses de algo así. Los dioses. Ah, eso. Es un boliche, pero debido a la pandemia se queda complicado, ¿no? Ah, es un bar. Es un bar. Ah, pero he visto también que sirven platos salados. Sí, sirven un bar. Felloada. Al anterior me pedí una felloada. Ahí te cuento. Felloada y algún plato brasileño mezclado con mexicano, pero por cuenta de la pandemia, por ley seca. Claro. Entonces nosotros decidimos hacer un poco. Por causa de que pasamos por esa ola que está pasando de coche. Ah, perfecto. Pero la pastelería sigue, el café. Sigue. Seguimos, ampliamos y mucho va a venir más novedad ahora para 2022. Entonces ya puse todos mis ingredientes acá, Ale. ¿Qué habías colocado? Ya, primero la leche condensada, la fécula de maíz, la yema, la leche en polvo, leche, crema de leche, ¿ok? Y ahora necesitas una crema. ¿Esto cuánto tiempo más o menos tendrías que dejarlo? Es el mismo proceso de la crema pastelera. Has de ganar consistencia y ya está listo para nosotros. Entonces prohibido desprenderse de acá porque se te puede quemar. Sí, no puedes sacar de acá, siempre moviendo, sin parar, lateral y centro. Ya. Lateral y centro para que no se pueda pegar. Perfecto. Puedes tardar más o menos entre 15 a 20 minutos acá moviendo porque tiene que ser en fuego bajo. Ya para que no pueda quemar su crema. Perfecto. Oye, ¿y la mermelada ya está o querés que se vaya deshaciendo? No, ya está empezando, puedes dejar ir por más o menos 10 minutos más. Perfecto. Tengo mi mano para poder montar la tosta. Ya. El primero paso es tener una vajilla. Acá tengo esta de vidrio. Ya. O puede ser cuadrada, redonda. Acá necesitamos el primer paso es poner la crema abajo. ¿Y la crema colocamos dónde? En la... En la parte de abajo de su vajilla. Ya, la vajilla. Vinimos mojando acá. Tenemos una salsa preparada con un poquito de café y leche y nada más. Bien. Mojamos las galletas marías. Y montamos la primera camada. Ok. Igual se puede hacer con la galleta champán, champañera. Ah, bien, las champaneras. Sí, se queda perfecto. Y esto nada más champamos la galletita, la colocamos dentro de la crema que está en la vajilla. En la vajilla. Ya. Y ahí vamos completando paso a paso. Vamos a hacer una camita con cada uno. Y ahora vinimos con nuestra salsa de... Eso es mermelada. Mermelada. Ya. Caliente mismo porque nosotros nos vamos a meter en la heladera. Ya. O puede meter en freezer para que se quede como tipo un helado, se quede delicioso. Ok. Después de esto vinimos con la segunda capa de crema. Con la crema. Y repetimos la operación, le colocamos las galletitas marías. Novamente, mojadita, hasta montar su pose. Ya. Me puede ayudar, ahí fue unas cuantas. Repetime, ¿qué tenía esto? ¿Leche con café? Leche con café. Ya, entonces... Mojamos y vamos. Uy, uy, uy. No necesita mojar mucho porque como la galleta es blandida, solo para dar un poquito de sabor. Para darle crocancia, ¿no, Lupe? Para que se sienta y crack, crack, la galletita. La galleta para dar un poco de crocancia, sabor, una textura más agradable de comer. ¿Y son económicas estas galletas? ¿Sí o no? Súper barato, creo que custa 1,20, 1,50 lo máximo. Acá a gusto le vamos cambiando también el sabor de la mermelada, no hay problema. Puede ser de fruto rojo, si no le gusta de fruto puede poner chocolate. Ajá. Y toca la mermelada. La mermelada primero. Me gusta así la mermelada, que se sienta un poco la fruta. Igual el limón te da un poco más de sabor, para que quede lo dulce. Que se sientan los pedacitos, dicen, ¿no? Sí. Venimos de nuevo. Última capa. ¿Con cuál cerramos la capa? ¿Con la galleta? Con la... Una capa más. Y después, ¿para qué le vamos a dar la vuelta, no? No. ¿No? No, va directamente al freezer. Ya. Y es montado directamente, consumido directamente en la vajilla. Ahora vinimos con más una capa de galleta. Ok. Y finalizamos con la crema. Lupe, ¿te mudaste o fue que creció otra sucursal? No. Nosotros sí quedamos... Porque estabas por Equipetrol. La gente está preguntando tu número, dónde te encuentras. Si te vas a salir de Santa Cruz, quizás expandirte a La Paz, Cochabamba. Todavía seguimos en Equipetrol. Solamente ampliamos local porque estaba pequeño y mucha gente pedía más espacio. Ampliamos un poco más. Ajá. Y sí tengo predicciones ahí a Cochabamba y La Paz. Ya. Son los próximos destinos que quiero. Pero primero vamos a organizar la casa. ¿Y ya te tocó hacer envío? Mucha gente me pide para... Fuera de Santa Cruz. Para hacer envío, pero como mis productos no hay ningún tipo de conservante, necesita de resfrío, no tiene cómo hacer envío para otra despatada. No necesariamente una torta. Puede ser uno... Ya envié para La Paz como panetón, pero su cliente fue allá, ha comprado y envió a La Paz. Porque cuando me llegó el combo de la felicidad, de Lupe Bolo, tiene, ojo, un combo que se llama de la felicidad. Me llegó en bici, ¿no? En la época de... estaba en pandemia, ¿no? Ajá. Llegó Lupe Bolo con una calza, ¿no? La pierna allá, pero... Piscicuda de tanto a pedalear, tío, ¿no? Siempre, porque tenemos que empezar, ¿no? Lo combo de la felicidad que me ayudó a dar nombre a Lupe Bolo. Pega el nombre, ¿no? Y acá tenemos la leche en polvo. ¿Esa es tu firma? La firma de la leche en polvo. Me encanta, soy fan número uno. Y para decorar... Oye, no querés, yo tengo una del subsidio. No, no. No, está prohibido vender... Es prohibido. Acá, decoramos. Ya. Damos un detalle. Lo partimos a la mitad, Lupe, eso es para decoración. Y después de esto metemos en la nevera. Hojita y todo, ¿no? Me gusta la hojita para dejar un poco la frutilla más fresca, para que dure un poco más. Y también da un decorado más bonito. Muy bien. Ok, Lupe, nosotros terminamos de decorar esta hermosa, espectacular torta.